¡Suscríbete! ¿Cómo se llama esto? Voy a intentar hacer Fósiles Esqueletos, o sea, un esqueleto O sea, el fósil de un dinosaurio A ver, esto para acá A ver, vamos a intentar ver si no sale Porque hay a veces las que digo algo Y terminó cagándola, y pues no quiero eso No quiero eso, vamos a romper esto Bueno, esto no, soy tonto A ver, vamos a ver, vamos a ver si me sale Vamos a ver si me sale, estoy rompiendo las cosas que no son Que tengo que romper, pero ¿qué tiene? ¿qué tiene? A ver, esto para acá Esto acá Es que vamos a ver si me sale los fósiles Si me sale el fósil, en serio me la rifé De verdad, yo digo que me la rifé Así que bueno, ahí hubo un bajón de FPS Pero ¿qué tiene? Últimamente me están dando bajón de FPS Y no entiendo por qué, pero ¿qué tiene? Yo solo ignoro, a ver, ahí tenemos los fósiles Ahora, aquí como que una tipo Garrita saliendo A ver, ojo, ojo, que hay un poquito lag también Una tipo garrita saliendo por acá Otra garrita saliendo por acá Tal que así Yo digo que está quedando muy bien Yo digo que está quedando muy bien Y ahora como que la cola, si me acuerdo, la cola como que era bien larga Así que vamos a intentar hacerla lo más larga posible Así, 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 muy bien Sí, 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 ¿por qué no? ¿por qué no? A ver, esto por acá Y después vamos a hacerlo tal que así Listo, yo digo que así queda bien Y ahora vamos a ponerle como si tuviera ¿Cómo se dice? Las puntas O ¿cómo decir? Las púas Eh, no sé cómo decirlo Pero yo digo que está quedando bien No sé ustedes Pero yo digo que está quedando Muy, pero muy bien Y ahora sigue la cabeza Que la cabeza yo digo que sería como que lo más Lo más difícil de hacer O lo más difícil A ver, esto por acá Así, muy bien Es que intento hacer un dinosaurio O sea, intento hacer la cabeza de un dinosaurio Y no sé si me ca... Que me quede bien, la verdad No sé si me vaya a quedar bien Ojo, ojo, pero ya sé, ya sé Ya sé qué más podemos hacer Ya sé qué más podemos hacer Vamos a agarrar Eh, ¿qué agarramos? ¿Qué agarramos? Un brote de acacia Vamos a agarrar un brote de acacia Bueno, aquí no lo podemos colocar Porque necesitamos colocarlo en tierra En césped, mejor dicho Esto, tal que así Maldito lag, en serio ¿Cómo me está hartando el lag? No sé por qué últimamente Me está dando tirones de... En el juego Y es algo que me molesta bastante Ahí, rápido Ahí estamos Ahí estamos, ahí estamos Y ahora vamos a agarrar lana negra Lana negra y bloques de oro Y vamos a colocar como si hubiera un cuervo Vamos a colocarse como si hubiera un cuervo El cuervo Como el de Beta La Verge ¿Qué dijiste, putito? A ver si me sale la voz ¿Qué dijiste, putito? Es que últimamente estoy viendo Beta La Verge Pues no manches O sea, hace tiempo que no lo veía Pero bueno A ver, esto por acá Y ahora la cabeza Tal que así Creo que... Creo que si la cabeza era muy larga, ¿no? O tenían un cuello bastante largo Si mal no recuerdo Tenían como que un cuello bastante largo Esto por acá Vamos a agarrar poner ojos rojos Como si estén al acecho Así, muy bonito Vamos a colocar las alas Es que yo digo que está quedando bien, ¿no? Yo digo que está quedando muy, pero muy bien Esto por acá Así, muy bien Listo Ese sería como tipo el buitre Y ahora sí, ahora sí, ahora sí Vamos a seguir con esta construcción Esto por acá Tal que así Dos, tres bloques Así Tres bloques Y ahora esto por acá Esto por acá Esto acá Muy bien, muy bien Yo digo que está quedando muy, pero muy bien esta construcción Esto aquí Y esto acá Bien Bien, 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 bien Y ahora Cerramos esta parte Sí, sí Vamos a cerrarla Vamos a cerrarla ya A ver Así, así Sí, sí Yo digo que está quedando bien Yo digo que sí se está entendiendo Que Que sí, no Es un esqueleto Sí, sí Se está entendiendo Se está entendiendo Muy, pero muy bien A ver Ahora esto por acá Vamos a intentar Hacer esto Un poquito más grande Así Sí, ¿no? Sí Yo digo que sí ¿Por qué no? Vamos a quitar esto Y como si se haga hueco Vamos a poner esto Ay, también pude haber hecho a Bowser También pude haber hecho a Bowser No se me ocurrió Demonios Demonios No se me ocurrió Pero ojo O sea, técnicamente Técnicamente Quedó bien Técnicamente Quedó bien Ahí vamos a intentar Hacer las patas Tal que de esta manera O sea, como si estuviera Eh... No, no ¿Cómo hago las patas? ¿Cómo hago las patas aquí? ¿Cómo hago las patas? Eh... Esto por acá Esto por acá Y esto por acá Sí, ¿no? Sí, sí, sí Yo digo que sí Yo digo que sí O sea, esto es un esqueleto Esto se ve claramente Que es un esqueleto No sé ustedes No sé ustedes Pero esto se ve Claramente Clara Pero muy claramente Que es Es que vean Es que es Es bonito Es bonito, ¿no? Es bonito Yo digo que es bonito A ver, vamos a ver Vamos a intentar Tapar esta zona Así Así Sí, sí, sí Queda bien Queda muy pero muy bien Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Qué bonita miniatura Qué bonita miniatura, chicos Este es mi esqueleto Más bien son fósiles Vamos a ver este esqueleto Mira, este esqueleto Le faltó terminar Así que lo voy a dar malo Porque Pues porque técnicamente Le faltó terminar O sea, no No hizo tantas cosas Yo intenté hacer un fósil O sea, intenté hacer El esqueleto De un dinosaurio También pude haberlo hecho Como si estuvieramos en un museo Como la ¿Cómo se dice? Una noche en el museo Pero no se me ocurrió Así que ¿Qué tiene? Vamos a ver Mira, este Este Oye, este lo estaba haciendo muy bien Pero le faltó terminar Lo estaba haciendo muy bien Pero le tengo que dar malo ¿Por qué? Porque no lo terminó Es que obviamente Cuando una construcción No está terminada No le puedo dar ni ok Ni muy bueno Aunque le estaba quedando Súper bien la construcción Pero no le puedo dar Ok O sea, la verdad A ver, este De noche A ver este esqueleto Vaya esqueleto Bueno, el esqueleto Normal Muy simple Así que lo voy a dar malo Porque literalmente Es un esqueleto De hecho, ni parece esqueleto Parece más un fantasma O yo que sé Pero de que parece esqueleto No parece esqueleto A ver Jesús D Lo siento mucho Pero es que literalmente No parece esqueleto No parece Lo siento mucho A ver, siguiente Mira, este Más o menos O sea, este Este sí le doy un ok Este sí le doy un ok De hecho, ahora que lo pienso También puede haber hecho La cabeza La calavera De piratas del Caribe O sea, la calavera Por Dios Porque justo cuando termino algo Me vienen Me vienen ideas a la cabeza No entiendo O sea, eso es bastante raro A ver, este Bueno, le voy a dar Ok O sea Muy simple Pero Mejor que los otros Porque o sea Solo No sé Yo digo que Bueno, es que ni siquiera Tiene piso La verdad Ni siquiera Ni siquiera Esta construcción Tiene piso Pero le doy ok Le doy ok Ay, Dios mío A ver, siguiente Ojo Ojo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí, Dios mío Ahí, Dios mío A ver, este esqueleto Mira, a este también Le voy a dar un ok Le doy Sí, sí, un ok Un ok Yo digo que está bien Yo digo que esta construcción Está bien No sé ustedes Como lo vean Pero yo digo que está bien William Muy buena construcción Vamos a ver Vamos a esperar a la mía Vamos a esperar a la mía Que Dios mío Ya quiero ver la mía No, no Este Este definitivamente Es súper malo Esto es súper malo O sea que ¿Qué clase de esqueleto es ese? Ese parece más un fantasma Que un esqueleto Y tenemos un Un hombre Enfrente mío Que parece que Parece que estás viendo Para otro lado Pero en realidad Estás viendo hacia el frente Pero parece que estás viendo Hacia atrás Pero bueno Denle los 10 mil dólares Que pedo Como que los 10 mil Y esto ni parece esqueleto Eh ¿Dónde están los ojos? ¿Dónde están? Ni parece esqueleto Parece más bien Que una armadura O una persona Ese lo vi malo Porque ni Ni esqueleto es Eso la verdad Ni siquiera es un esqueleto No sé qué sea Pero Esqueleto Definitivamente no es Esta es mi construcción Esta es mi construcción O sea son fósiles Fósiles Fósil O sea es un fósil Es un fósil por Dios O sea esto Esto merece un 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 legendario O sea yo digo que esto Merece un legendario O sea esqueleto El buitre O sea Dios mío Esta es la mejor construcción Que verán Si no hicieron Si esta es la mejor Y GG Bien Bien GG Ahí estamos Victoria chicos Victoria Muy pero muy bien La construcción Nos quedó Super pero Super bien Pero bueno chicos Aquí vamos a dejar Este video Espero que les haya gustado Si fue fácil De un me gusta Y si es primera vez Que ves un nuevo Si te gustó Suscríbete Totalmente gratis No olvides compartir Este video con los amigos Para que el canal Se venga dando a conocer Y no se olvide De seguirme En mis redes sociales Que tendrán todo En la descripción Y bueno chicos Pero antes que nada Antes de despedirme Antes de decir un gran adiós Quiero decirles que Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que le están dando A mi canal Por todos los likes Que han recibido Tanto mis videos Como mis directos Y pues ya saben Que yo no soy de avisar Cuando haré directo Y cuando no Pero en este video Quiero avisarles Que el próximo Bueno no No el próximo Que este sábado No se a que horas Pero yo de una vez Les digo Este sábado Haré directo No se a que horas Pero para que estén atentos De este sábado Para que puedan jugar Un rato conmigo Ya sea Minecraft O cualquier otra cosa Vamos a jugar Ya sea Como se dice Pinturillo Fortnite.io Vamos a jugar Muchas cosas En el próximo directo Porque yo se que les debo Un buen directo Que me lo han estado pidiendo Bastante Y yo dije Sabes que Este sábado Hago directo Para estar con ustedes Para poder jugar un rato Con ustedes Y si ustedes quieren Que vaya a ver sus canales Pues a lo mejor Me ponga a ver canales Antes de terminar con el directo Antes de terminar con el directo Me pondré a ver los canales De mis suscriptores Y vamos a ver Que también Que también les salen los videos Y que tanto les puedo decir O bueno Que más bien les puedo aconsejar Para que Vayan siguiendo con YouTube Así que nada chicos De verdad Muchísimas gracias Por estar apoyándome Cada rato Por estar apoyándome Todo el tiempo Que han estado siguiéndome Desde hace tiempos Inmemorable Se los pido Se los doy Les doy las gracias De todo corazón Y también Pues que tengan Una bonita semana Este es el primer video Que voy a subir De esta semana Y lo verán el martes Pero que tiene Así que nada chicos Me despido Muchísimas gracias Por ver este video Y nos vemos Hasta la próxima Adiós